El senador José Ignacio Paliza El senador José Ignacio Paliza Esa reunión no se ha producido y no he conocido de tampoco personas que la hayan de alguna manera promovido entre esos dos importantes líderes de la República Dominicana y del sistema de partidos. Lo cierto es que el Partido Revolucionario Moderno desde hace algunos meses, don Álvaro, en el marco de los procesos que las nuevas leyes imponen, nosotros comenzamos a desarrollar una política de alianzas que nos permitiera a nosotros construir la más amplia de las alianzas posibles, la más amplia de las coaliciones posibles. Por eso hicimos uso del 20% de las reservas que se nos permite en virtud de la ley para invitar a miembros de la sociedad civil, intelectuales, miembros de otras organizaciones políticas a celebrar un gran encuentro. El PRM siempre se ha querido constituir desde que inició el proceso de la conformación de un proyecto de cambio en un gran paraguas donde pudiéramos todos encontrar cobija, encontrar sombra. Y por eso hicimos, que en algún momento también fuimos criticados, las más amplias reservas posibles en el marco de la propia ley. Y nosotros estamos hoy ávidos o abiertos a conversar con todo aquel que quiera cambio. Nosotros somos un proyecto de cambio, sabemos que juntos a los hombres y mujeres del pueblo dominicano que quieren ser parte de un cambio somos más fuertes. Y en la construcción de ese esfuerzo estamos hoy en conversación con un sinnúmero de partidos políticos con los que vamos a confluir aliados al proceso electoral de febrero y mayo del año próximo. Y que es propio de los movimientos que se dan en relación a estos procesos. Claro, ya hemos celebrado una de las alianzas que anunciamos o presentamos el pasado domingo, que es con el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y estaríamos en las próximas horas firmando con otros partidos del sistema, con quienes tenemos conversaciones muy avanzadas para presentar candidaturas conjuntas, tanto para febrero como para las elecciones de mayo del año próximo. Sabiendo que el Partido Revolucionario Moderno es hoy el tenedor, de alguna manera, de la propuesta más fuerte, más importante para la contienda principal electoral del país en mayo. Hoy el compañero Luis Rodolfo Abinader encabeza todas las encuestas que se publican y que se ponderan. Y es hoy una realidad política, un tsunami político que no tenemos duda, que se proyecta desde ya como el próximo presidente de la República. ¿Con cuáles partidos está sentado en la mesa de negociación el Partido Revolucionario Moderno? ¿Y cuándo es la asamblea que ustedes deben realizar para proclamar los candidatos que no fueron escogidos en el proceso de primarias? Mire, su pregunta está muy atada a la primera, por tanto, y no respondí de manera directa a la primera en el sentido de que, como nosotros estamos en el proceso de construir alianzas, no somos los únicos que estamos en el escenario político. Hay otras fuerzas, sobre todo nuestros contrarios, el oficialista, intentando construir las suyas. Estamos apenas a una semana de cerrar el proceso, la parte formal de la construcción de todas estas alianzas. Me permito no necesariamente responder con toda la claridad que ustedes quisieran a esas preguntas, porque no es estratégico. Estaríamos dándole insumos a nuestro contrario para que puedan ellos hacer lo propio e intentar atraer a otras voluntades a su propia suerte. Y, por tanto, sí estamos construyendo con un sinnúmero de partidos políticos alianzas, algunos en lugares muy puntuales, otros a todos los niveles. Sin embargo, no estoy en la posición actualmente para poder, o no debo, responder esa pregunta con toda la precisión posible, para no generar o para no dar herramientas a nuestro propio contrario, de que puedan mellar o puedan disminuir las posibilidades de construir acuerdos de alianza con los actores políticos de República Dominicana. Lo cierto es que sí tenemos asamblea, convención de delegados el próximo día 26, el sábado 26, donde tenemos que decidir la suerte de algunas candidaturas que fueron enviadas por nuestro partido a convención de delegados. Y las otras, en el marco de la propia ley, indica que para mediados del mes de noviembre, todas las candidaturas, casi todas las candidaturas estarán debidamente identificadas en la medida en la que nosotros también tenemos que hacer la comunicación a la Junta de las candidaturas que fueron reservadas por el partido, quién las ocupará. Se habla de una candidatura del doctor Leonel Fernández, y me preocupa el hecho de que esto pues estaría por encima de la ley, porque se entiende que ya el doctor Leonel Fernández optó a través de una precandidatura con el partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿puede ser una candidatura del doctor Leonel Fernández dejando de lado todos los precandidatos que perdieron en las elecciones pasadas? Mire, en la discusión que se da alrededor de las facciones del partido de la Liberación Dominicana, en un chisme casi conceptualizado que se ha establecido alrededor de... a eso ha devenido el debate a lo interno de ese partido político, lamentablemente a eso ha devenido ese debate político, pues se percibe que la continuidad de esa saga está vinculada a esa respuesta, a esa interrogante suya. En el día de ayer escuchaba en horas de la mañana a miembros connotados del gobierno, y claro, del oficialismo, expresando que el presidente Fernández no podría ser candidato. Entiendo que esa será la segunda ronda de discusión entre esas dos facciones. Esas diferencias entre ellos llegarán al punto, llegarán hasta mayo si es propio y más allá, porque no hay dudas que están muy enfrentados, muy enconados, y las expresiones de ambos líderes políticos han sido desahogos casi personales. Creo que el debate próximo será ese. Pero de ser aprobada una candidatura de Leonel Fernández no abre la posibilidad para todos aquellos que optaron por candidaturas y que no fueron ganadores de ellas. Mire, es un tema que en el marco de la nueva ley tendrá que conversar, dirimir, y será parte del debate en las próximas semanas, don Willy. También yo debo ser cuidadoso en ese aspecto porque a veces usted intenta mejorar su condición intentando influir en los procesos o en los problemas de otros. Yo no soy político de esa naturaleza, yo soy político de los que aspiro a ganar el poder, que mi partido gana el poder utilizando nuestras propias condiciones, nuestras propias fuerzas, nuestras propias ideas, proyectos, visiones, y no influenciando en el desmedro o en la caída de nuestros propios contrarios. Por eso también soy un tanto cuidadoso a responder cualquier pregunta que pueda irse vinculado a un elemento que ayudará o no al posicionamiento de mi organización política. Pero nosotros como organización, no obstante cuál sea el devenir de todos estos temas, tenemos hoy el principal candidato de la República Dominicana, somos ya el partido revolucionario moderno que venía en un proceso de crecimiento importante, que habíamos más que triplicado la militancia de nuestro partido en el último año, que hemos duplicado el tamaño y la valoración del pueblo dominicano como organización política, que éramos la organización política que más crecía dentro de los partidos mayoritarios en la República Dominicana. No hay dudas que nos proyectamos para terminar este año ser el principal partido del sistema. Con la situación que ha sucedido a lo interno del partido de la liberación dominicana, podemos ya decir que el partido revolucionario moderno es el principal partido del sistema en nuestro país y tiene hoy como propuesta política el candidato puntero en todas las encuestas ponderadas, que inclusive más que duplica a la propuesta que le sigue en el tiempo, que son candidatos propios del partido de la liberación dominicana, o vinculados a esa realidad política. Aunque usted ha dicho que obviamente hay una serie de detalles, usted no puede divulgarlo por razones obvias y razones estratégicas, sin embargo hay acuerdos, hay acercamientos, aunque esa reunión usted la niega entre el presidente Fernández y el candidato presidencial del PRM, ¿hay acercamiento para pactos electorales entre el sector del presidente Leónel Fernández y el Partido Revolucionario Moderno en estos momentos? No, la respuesta que le he dado creo que es la más consciente y para el caso del Partido Revolucionario Moderno la más útil. No es el momento, apenas a cinco o seis días de cerrar los plazos fundamentales para tratar estos temas, divulgar el estado en el que se puede encontrar o no una discusión, no solamente con esa facción si fuera cierto, sino también con otros partidos con quien hemos conciliado en el pasado alianzas políticas, como el Partido Reformista, como Dominicanos por el Cambio, con Alianza País. No sería útil para el Partido Revolucionario Moderno, apenas a unos días, anunciar lo que serían las estrategias políticas nuestras y cuáles son los pasos que se han ido dando para construir ese esfuerzo de cambio que aspiramos los PRMistas y todo el pueblo dominicano. ¿Entre esos pasos incluye el sector del presidente Leónel Fernández? Ya creo que, don Felipe, he dado la respuesta que entiendo más oportuna para los intereses de mi partido en este momento. Y claro, quedan apenas días. Estamos hablando de cuatro o cinco días. Aquí, además, no estamos solos. Si estuviéramos solos en el escenario político dominicano, pues con muchísimo gusto yo compartirá todo eso y más. Pero no estamos solos. Y estamos construyendo tranquilamente una propuesta de cambio. Y para, en tal propósito, quiero ser cuidadoso en responder algunas preguntas que pueden, de alguna manera, develar los pasos a seguir del Partido Revolucionario Moderno. Ahora, si usted particularmente quisiera que formalizáramos usted, don Felipe, con nosotros una alianza, tendríamos más que la posición de sentarnos vis a vis para poder formalizar. Con Felipe Romero, yo con mucho gusto. Senador y Presidente, que siempre ha sido un buen expositor, pero oyéndolo hablar las últimas veces, usted se ha depurado enormemente. Ya usted es un joven maduro. Ya usted es un talento político de primerísima categoría. Ya usted es el candidato presidencial del PRM en el 2024. Vamos a hacer algo. A mí me están por llevar a presidente de la Junta de Vecinos en mi casa, que nadie la quiere. Nadie la quiere. Ya ha pensado en mí. Estoy en dilema si cogerlo o no. Vamos a hacer algo. No, no, no. Yo estoy muy concentrado, don Álvaro, en impulsar mi partido hacia el poder. Tenemos un formidable candidato presidencial, que será el próximo presidente de la República. Y en el desarrollo de mi carrera política no tengo hoy nada, nada en mi futura agenda política que no sea efectivamente esa. Yo no voy a estar vivo por razones de salud, pero desde ya, ¿verdad? Dejo mi voto a favor del presidente Paliza 2024-2028. ¡Llévatelo cundo! Es el gobierno. Mañana a la Z101. Continuamos. Senador Paliza, ahora con estas renuncias de legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, viene una recomposición en el Congreso Nacional. ¿Qué se puede vaticinar, sobre todo cuando hay leyes tan importantes como la ley de presupuesto? Mira, hay que ver en el marco de la Cámara de Diputados, que es donde mayores diferencias existen en materia del posicionamiento numérico y la matrícula de cada una de las fuerzas políticas, qué cantidad de diputados son los que acompañarían al presidente Fernández en su nuevo proyecto. Se habla de unos 30 o más de 30. Si fuera a esa altura, ¿verdad?, o cercano al apoyo que él tenía a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, entonces obligaría que en el Congreso Nacional se generen algunos niveles de consenso para lograr que piezas que se requieren de mayoría calificadas, como el caso del presupuesto nacional, puedan ser aprobadas. Ojalá que en el desarrollo de la vida política institucional del país actual y con miras al Congreso próximo que venga, nosotros logremos un nivel de contradicción positiva en el Congreso Nacional que nos permita eso. Hoy el Congreso Nacional, hasta el momento, se ha comportado como un brazo más del Ejecutivo. Allí no hay discusión, allí no se enriquecen los proyectos, allí la agenda que se mueve desde el poder. Y ojalá, uno de los proyectos que nosotros tenemos y que queremos impulsar desde la oposición es que hay un Congreso nuevo en donde no exista mi Congreso, sino que exista un Congreso que represente los intereses del pueblo dominicano, cuya mayoría no necesariamente respondan en su totalidad a una fuerza política de manera específica. Y creo que en comidas a este proceso próximo habrá un Congreso más balanceado que el que tenemos hoy. Senador, usted no quiere expresarse en torno a si estamos o no estamos conversando con fulano o sultano. Ahora, de lo que yo sí creo que usted podría hablar es de si esta división ya definitiva en el PLD amplía las posibilidades del PRM en el 2020. En realidad nosotros habíamos pensado, habíamos comenzado a estructurar nuestra estrategia política, nuestra campaña en un escenario en el que el Partido de la Liberación Dominicana se unificara. Porque nosotros queremos vencer un esquema, queremos vencer un modelo, queremos vencer un sistema. No es una persona de manera particular, sino es una forma de hacer política que durante 20 años de gestión casi ininterrumpida no ha generado o no ha resuelto un solo de los problemas nacionales. Y en esa estrategia nosotros estábamos ponderando una propuesta nosotros sólida, de unidad, para enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana. No hay duda que la división del Partido de la Liberación Dominicana, aunque no era nuestra primera apuesta, por decirlo de alguna manera, beneficia o facilita el acceso del Partido Revolucionario Moderno al poder. Ya le he dicho, en mi parte introductoria, que si ya el Partido Revolucionario Moderno llevaba un espiral de crecimiento importante, ahora justo con la división del Partido de la Liberación Dominicana, que lo coloca en un estado de... está en coma el Partido de la Liberación Dominicana, no hay duda que nuestras posibilidades electorales son muchísimo mayores. Y ya el PRM se ha colocado, al día de hoy es el principal partido del sistema en República Dominicana. Bueno, pues la verdad es que siempre es una gran experiencia conversar con el presidente del Partido Revolucionario Moderno, senador de la República, y un hombre querido y admirado por todo el país, y muy especialmente por su provincia, Puerto Plata. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Willy. Un placer. Seguimos con este Gobierno de la Mañana. ¡Llévatelo cundo!